Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo la tercera parte del prólogo de The Legend of Zelda Breath of the Wild en su versión de Nintendo Switch, continuamos como siempre y como veis en pantalla en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio aquí nos encontramos a la vera del anciano y desde aquí vamos a continuar como siempre y para variar, raudos y veloces con el cuerpo de Juego de Tronos nuestro siguiente destino es el santuario que tenemos justo ahí encima, a ver si con el catalejo lo podéis ver mejor, veis que está marcadito pues nos va a tocar escalar, así que vamos a intentar encontrar una buena zona para hacerlo aprovecho la ocasión para recordaros, por cierto es que he visto aquí algo antes, aprovecho la ocasión para recordaros que esta es una miniserie del prólogo no voy a subir el juego completo, de hecho no voy a poder coger el tridente si no me quito algo, así que bueno vamos a quitarnos esto porque es que realmente no lo voy a usar y lo dicho, os recuerdo que esto es una serie, una miniserie del prólogo, vale chicos, del prólogo que voy a subir solo las primeras horas de juego para que veáis lo que ofrece este maravilloso juego que yo me lo estoy jugando fuera de cámara en mi perfil principal y me lo estoy pasando realmente pipa, vale entonces ahora tendría que ponerme el hacha, ¿por qué? porque tenemos que cruzar al otro lado y como cruzamos os preguntaréis pues vamos a hacer un puente de forma manual y que mejor forma de hacer un puente disculpadme, quedé talando un árbol atención y yep, ¿veis? como mola vamos a guardarnos la... ahora habrá que ir con cuidado cuando crucemos porque con la suerte que yo tengo pues a lo mejor pues me acabo... me acabo cayendo vaya caída ahí chavalote y esta no la salva nadie vamos a ir con suma precaución, estáis viendo que delante tenemos enemigos y hay un árbol repleto de manzanas las quiero todas para mí, las quiero todas para mí a ver, ¿con qué...? vamos a probar el tridente, ¿vale? bueno, el tridente, la orca, perdón que no se giren, si se giran me... si se giran, si se giran no os giréis, no os giréis, no os giréis se giró en el último segundo, tío bueno, madre mía, como he triunfado bueno chicos, lo he dicho, se giran en el último segundo pero no pasa nada, tranquilos ha salido bien la cosa, ha salido bien si conseguimos llegar hasta detrás de ellos sin que nos vean podemos hacerle un ataque que acaba con ellos de un solo golpe, ¿vale? y de hecho aquí veis cuántas manzanas hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho madre mía, Willy, compañero voy a probar de traer el árbol directamente uy, ¿veis? y ya está manzanas gratis para todos pipo, 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 pipi a ver un momentito vamos a pillarlas todas, ¿no? digo yo que no cuesta nada y así tenemos ahí ocho ricas manzanitas bueno, el báculo ese lo vamos a dejar ahí, ¿vale? porque ahora mismo, a ver, tenemos que subir pim pam, pim pam tenemos que buscar un buen carril para subir y parece que es justamente este ¿de acuerdo? vamos a guardarnos el hacha y a ver si podemos escalar porque ahora mismo la resistencia que tenemos es muy, pero que muy limitada, ¿vale? por lo tanto, tenemos que elegir muy bien cuáles son nuestros pasos ya sabéis que según vamos completando santuarios, templos de estos cuando completamos cuatro podemos obtener una mejora de vida o de resistencia yo al principio recomendaría poneros resistencia, ¿vale? porque es que tenemos muy poquita y nos va a salvar de más de un apuro y después ya habrá tiempo de ponerse corazones pero al principio yo por cada corazón recomendaría tres de resistencia dos o tres de resistencia como mínimo bueno, ya que estamos también podemos pillar estas setas seta rauda ya tenemos alguna por ahí perfecto a ver, ¿cuál es nuestro siguiente destino? vale, pues a la derecha a la derecha, a la derecha, a la derecha con precaución si quisiera podría trepar más rápido ¿vale? si pulso el botón el botón X hace un pequeño veréis me la juego por vosotros hace un pequeño impulsito ahí pero hay que tener mucho cuidado porque ese impulso consume bastante resistencia y si no calculamos bien podemos acabar esnafrados en el fondo del barranco cual no sé, cual lechuza sin alas así que mucha precaución vale, a ver si vamos por el buen sitio yo creo que sí yo creo que aquí hay un saliente aunque no lo veo muy bien que digamos vale, 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 vale uy, cuidadito, cuidadito que ahí me la he jugado yo uff vale, vale vamos a descansar descansa que te lo has ganado descansa amiguito mío que te lo has ganado no he podido pillar las setas pero bueno, da igual porque tampoco las setas raudas ahora mismo no me van a hacer falta poquito a poquito como la canción y a ver ya estamos casi chicos ya estamos ya estamos aquí solo un respirito más un pequeño impulso más y ahí lo tenemos os he comentado antes yo estoy deseando cuando salga un juego nuevo de Zelda es muy posible muy posible que lo suba desde que lo suba de de lanzamiento vale, y que sí que haga una serie pero este juego ha salido ya hace un tiempo y obviamente muchos ya puede que lo hayáis visto es un juego muy largo y a mí este tipo de juegos me gusta disfrutarlos vale, me gusta jugarlos con mucha calma pero con mucha, mucha, mucha calma ejemplo no sé, el otro día me quedé dos horas cocinando haciendo pruebas de cocina ¿sabéis? y bueno, pues mira ya tenemos el nuevo templo un nuevo santuario disculpadme que yo los llamo templos siempre porque soy especial santuario y templo tanto monta, monta, tanto saber como Fernando como dice el refrán por lo tanto recordar que son cuatro los que tenemos que investigar que tenemos que explorar que tenemos que completar ya tenemos dos a ver si hoy da tiempo a hacer los que faltan que sería este y otro más que tenemos que ver dónde está pero si no recuerdo mal creo que está en una zona que es bastante fría para ello tengo creadas unas recetas de cocina que me dan resistencia al frío durante tres minutos tres minutos y media cada una que os enseñé al final del capítulo anterior que estuvimos cocinando recordadlo junto al anciano entonces bueno vamos a ver cuál es esta cuál es este santuario disculpadme bueno esto es lo mismo de siempre vale ya sé cuál es vale ya sé cuál es ya sé cuál es vamos a pillar el poder primero ya sabéis esto nos va a desbloquear un nuevo poder bastante interesante que nos va a permitir parar las plataformas los objetos metálicos pararlos durante un tiempo vale cosa que bueno objetos metálicos o otros objetos que no sean metálicos vale determinados objetos vamos a poder manipularlos de hecho una imagen vale más que mil palabras así que mejor lo veis a continuación os lo enseño con un ejemplo práctico más que explicaroslo porque quizás no os lo pueda explicar muy bien veis tenemos las bombas los dos tipos de bombas el imán y ahora tenemos el paralizador que como su propio nombre indica paraliza y que mejor forma de demostraros lo que es esto que la siguiente podemos parar el mecanismo y pop veis ni los mozos de hotel paralizan así bueno hay que darse prisa porque el tiempo que podemos hacer esto es limitado obviamente siempre podríamos ir mejorando siempre podríamos mejorar las las habilidades estas que tenemos aquí no especiales y pues aumentar un poquito sus capacidades por así decirlo no me fío mucho no me fío parece que estaban esperando que me asomara ¿no? lo he dicho como no me fío mucho venga vamos 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 corre ¡corre Link corre bueno por si acaso vale más vale prevenir que curar ya te puedes mover anda guapa prepararos bien que ahora vamos a pillar carrerilla para ver que hay en ese cofre que no me caiga encima que no me caiga encima que no me caiga encima la roca vale bien no hablemos antes de tiempo que todavía hay posibilidades de que se me caiga encima escudo del viajero vale pues bueno estáis viendo que hay por allí ¿no? vamos a esperar que caiga una roca más y ahora enseguida ya vamos tras ella y pero al revés ¿no? en vez de ir la piedra detrás nuestro vamos nosotros detrás de la piedra como en Indiana Jones bueno ¿qué tenemos ahí amigos míos? tenemos algo curioso yo lo quiero vamos a ver ¿qué me puedo quitar? ¿qué me puedo quitar? ¿qué me puedo quitar? el hacha es que me lo podría quitar el hacha pero quiero llevar un hacha conmigo mira me quito una estadita total vamos a pillar la maza martillo de hierro ¿y qué vamos a hacer con el martillo? con el martillo vamos a hacer una cosa muy chula y vais a ver otras de las posibilidades que ofrece el poder este que acabamos de desbloquear ciertos objetos los podremos activar así y golpeándolos cuando estén paralizados al estar desparalizados vais a verlo divertido atención eh hay que tener cuidado con esto porque en ocasiones se puede rebotar y nos puede dar en la cabecita o puede pasar cosas muy random así que hay que tener cuidado hacia donde apuntamos ¿no? pero con un poquito de ojo como veis no resulta demasiado difícil y ahora vamos a por nuestra tercera tercer cacharro de estos que no recuerdo ahora cómo se llaman ahora lo veremos la prueba ha sido fácil la verdad la próxima vez pónmela un poco más difícil que me estoy mal acostumbrando era una prueba de valía creo símbolo de valía casi casi muy bien tenemos tres tenemos tres perdón chicos faltan cuatro para poder desbloquear os lo he dicho un poquito más de resistencia o un nuevo corazón ahora mismo tenemos tres lo dicho yo recomendaría encarecidamente que primero aumentéis la resistencia ¿vale? importante porque es que primero tenemos muy poquito apenas podemos correr el tema de escalada está todo muy limitado así que lo mejor es que en un principio apostéis por la resistencia por mejorarla y así seréis más felices y comeréis más perdices si cabe perdón estoy machacando aquí el botón como si no hubiera mañana vale, vale, vale toma sí señor como mola eso vale vamos a pillar estas cositas que nos van a servir para hacer pociones después y otras cositas otra cosita que voy a hacer va a ser lo siguiente ¿por qué he hecho esto? lo vais a ver a continuación este arma al ser de dos manos es más lenta pero si por ejemplo pillamos una espada ¡hasta luego! eso también sirve para viajar yo he visto gente que hace esto se sube a la roca y luego viaja que me recuerda a Dragon Ball a Tao Pai Pai que viajaba en los troncos no sé si os acordáis en Dragon Ball cuando Goku es pequeño ¿no? que el tío aquel que cortaba los troncos y los lanzaba se subía encima y iba como surfeando por el aire ¿no? seguro que recordáis porque el Tao Pai Pai es muy mítico y ¡oh! un arco de viajero gracias sí, sí, sí luego lo ponemos en práctica ¿vale? entonces lo que yo os quería decir es que quería quitarme quitarme mira esto esto me lo voy a quitar porque es una caquita de la vaquita y tampoco me interesa y pues quería pillar una de estas dos que total va a ser lo mismo ¿no? más o menos una lanza de viajero va muy bien porque al ser larga como si ya veréis de hecho si lo enseño ¿veis? es larga y cuando golpeamos eso nos permite acercarnos menos a los enemigos y tener más seguridad sobre todo al principio en el que la vida pues no no es demasiado amplia vale pues entonces ahora mismo tendríamos que ir vale pongo el catalejo primero desde aquí no lo vamos a ver ¿vale? desde aquí no lo vamos a ver pero veis en el mapa en el trocito de mapa que tenemos desbloqueado que recordar que el mapa es gigante el mapa es muy 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 grande ¿vale? estamos solo en una pequeña región del principio que básicamente es como a modo de tutorial entonces una vez hecho esto vamos a dirigirnos hacia la marca que veis en pantalla como os he comentado antes en la resistencia veis apenas podemos correr nada que damos cuatro pasos ya estamos aquí con la lengua afuera así que vamos a ir con suma precaución amigo conductor que bonito es este juego de verdad que la ambientación ¿ves? hace demasiado frío ¿qué tenemos que hacer cuando pasa esto? bueno pues para ello hice yo una receta que veis que nos permite aguantar tres minutos yo dije antes dos treinta bueno tres minutos podríamos hacerla más 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 potente en este caso y veréis como ahora tenemos un indicador que hace que aguantemos ¿veis? ahí veis el contador tenemos tres minutos para aguantar el frío más vale entonces desde aquí no estoy viendo ahí está vale disculpadme entonces pues nada tenemos que ir raudos y veloces y con mucha precaución vamos a ver si podemos escalar un poquito y luego planeando a lo mejor me ahorro un poquito de de trayecto ¿vale? básicamente tengo otro más para aguantar el frío y después tendría comida podríamos ir tirando de comida aunque no tenga resistencia al frío pero por lo menos nos salvaría de del apuro ¿vale? lo dicho yo creo recordar que había algo muy curioso aquí ¿vale? yo creo recordar que había algo muy curioso que creo que estaba justo en la cima de aquella montaña que os estoy enseñando ahora como no estoy 100% seguro vamos a ver como hago yo para ah ¿puedo saltar desde aquí? aquí no tengo la parabela tío hola que empanada que empanada chicos que empanada que no tengo la parabela tío que no tengo la parabela claro claro es que la parabela nos la he dado cuando completamos esto yo ahora mismo estaba a punto de saltar estando acostumbrado mi partida principal a tirar de parabela uy suerte que no lo he hecho ya me pasó el otro día ya me pasó el otro día no recuerdo en qué capítulo fue menos mal menos mal menos mal menos mal que la lioparda bueno quiero enseñarnos otra cosa ya que estoy por aquí a ver tampoco es que me sobre mucho el tiempo pero es las físicas ¿veis que hay una roca aquí? hay una roquita y ahí hay malos mira ya veréis ya veréis que divertido atención a ver la segunda si ya da los explosivos no meter no meter uff que pena chicos que pena no tengo ahora mismo no tengo flechas incendiarias porque si tuviera flechas incendiarias disparaba una a uno de estos vidores que hay ahí rojos de dinamita y explotaban ¿no? y eso era un puntazo bueno vamos a vamos a acercarnos a ese buen hombre hombre entre comillas no es un hombre todos lo sabemos pero ya me entendéis es una forma de hablar dormido nunca he probado si funciona lo de ataque furtivo ¿veis? es duro de roer bueno básicamente he hecho esto porque quería ver que había en el cofre se me acaba la resistencia al frío pero tranquilos que tengo otra más bueno un ámbar menos da una piedra que se suele decir ¿podemos pillar esto? no no cabe en la alforja pero bueno no pasa nada tranquilos me quedan 8 segundos como veis tranquilos que ahora nos comemos el siguiente y más contentos con las castañolas vale paramos vamos a por el siguiente es importante esto que estoy haciendo ahora lo vais a descubrir a continuación porque hago esto si no recuerdo yo mal ¿vale? esperemos que mi memoria hoy no falle tampoco hace tanto que me pase esto por cierto no se había enseñado no se había enseñado el arco y ya ya os lo he enseñado todo es felices ¿no? bueno todas estas cositas que pillamos sirven para hacer luego pociones sobre todo ¿vale? vale 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 ya me acuerdo más o menos ya me acuerdo tengo que llegar hasta ahí arriba ¿por qué? porque desde ahí arriba luego haremos otra cosa interesantita lo veréis merece la pena hacer un esfuerzo sin yo he llegado yo he llegado hasta aquí arriba sin tener comida de resistencia al frío en mi partida principal si no recuerdo mal eso sí tuve que usar bastante comida porque tenemos solo tres corazones y tuve que usar un montón de comida pero si no recuerdo mal no tenía comida con resistencia al frío ¿vale? que me otorgara mejor dicho perdón resistencia al frío y lo dicho merece la pena venir hasta aquí arriba porque nos aguarda una recompensa muy suculenta suculenta tinto tinto ¡hombre! ¿qué hace usted por aquí señor? ¿qué hace usted por aquí? y bueno chicos nos dan la casaca forrada que tiene uno de resistencia al frío en esta zona hace frío pero tampoco es un frío demasiado exagerado hay otras zonas del juego en el que esta prenda por ejemplo no tendría demasiada utilidad porque haría más frío pero bueno para ello podremos conseguir o ya podremos conseguir otras prendas obviamente con mayor resistencia al frío por lo tanto una vez dicho esto ¿veis? vamos a ponérnosla ¿veis? esto es ya mucho más Zelda ¿no os parece? con el color verde ahí y bueno ya estaba a punto yo otra vez de saltar ¿vale? con mi flipada pues sí no tengo el parabela y siempre digo yo mi parabela ¿dónde está? bueno vale ¿veis? allí está el santuario ahora ya podríamos ir tranquilos porque ahora mismo en principio ¡uy! hay otra cosa que no os he enseñado ¿vale? pero es que no sé si con este escudo creo que con estos escudos no puedo ¿vale? creo que con estos escudos no puedo y es que podemos saltar vale es que me la voy a pegar por aquí si os enseño esto seguramente pero todo sea por vosotros ¿eh? podemos hacer snow saltamos saltamos y con el botón A podemos esquiar rollo el juego que había aquel mítico de Snowboard de la 64 el 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 1080 que era un juegazo si algún día saliera un Nintendo 64 Mini seguro que ese juego estará incluido lo veréis bueno por allí vemos aquello volando que yo en un principio no sabía lo que era porque cuando grabé este vídeo había jugado muy poquito la campaña principal en el principio principal aquello que veis por allí es una de esas bestias sagradas saladas que tendremos que que dominar o sea era una tarea fácil pero bueno vamos a Estamos llegando ya, estamos llegando, estamos llegando A ver si nos da tiempo Hacerla ya, y yo creo que con granista en principio Ya tendríamos prácticamente el prólogo Terminando, ¿Veis? Se nos ha acabado la resistencia al frío Y ahora mismo, pues, podríamos estar aquí tranquilamente Que no hay ningún Ningún problema Podríamos resistir Bueno, estamos viendo que allí hay enemigos Así que habrá que ir con cuidadito Si no queremos tener un disgusto Sigo sorprendido con lo bien que se ve el juego ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta En Nintendo Switch no es la consola más potente Obviamente es la consola menos potente De la actual generación Pero aún así el juego se ve precioso, en serio Se ve muy bonito Y otra cosa es que realmente no sé si ir por allí O intentar Seguir un camino alternativo Voy a probar Voy a probar algo que no he probado No lo he probado nunca Y es porque, claro, en la partida principal Yo fui ahí de cara Disculpadme, fui de cara a los enemigos, ¿No? Pero aquí Había pensado yo que sería chulo Me la juego Y ya... No, quería saltar y colgarme de... Disculpadme Quería colgarme de aquí Pero no he podido Es que al tener tan poca resistencia Apenas no he podido correr No he corrido y no... No ha salido bien el experimento A ver si llegamos Vale, ¿Veis? Aquí podemos descansar un poco En el caso de que lo necesitemos Y luego los malos estos ¿Dónde estaban? Mirad, miradlo Vamos a probar algo Yo en un principio Creo que esto no sirve de nada ¿Vale? Porque si no está incendiada la... Ah, no Que no es un barril explosivo Uh, pensaba que era un barril explosivo Pero bueno Vamos a probar si le doy en la cabeza Aquellos sí que son explosivos, obviamente Pero... Estaban lejos Corre Corre, corre, Lee Corre Activa el chisme A ver, pueden enfrentarme ellos perfectamente ¿Vale? No son enemigos difíciles Que digamos Pero bueno Quería hacerlo sin que me vieran Y como no ha salido bien el plan maléfico Para dominar el mundo Pues... Pasando de ellos Ahí os quedáis, pringados Tranquilos Que cuando vuelva a subir Seguramente me estarán esperando No os preocupéis Y ahora deberíamos de desbloquear ¿Otro poder? ¿Puede ser? Ahora mismo... ¿Qué poder me falta? Que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Sé que había otro Ah, ya me acuerdo Ahora, ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Sorpresa Lo vais a ver a continuación Lo vais a ver a continuación Pero yo creo que es uno de los más chulos Lo veréis Lo veréis Lo veréis Si me dejan moverme Claro Bueno Estáis viendo todo por ahí un poquito Como es el... El poder gélido Ya os puede dar una pista De lo que va a ser más o menos ¿No? Ahí lo tenemos Perfecto Luego faltaría otro módulo Que yo os digo lo que es Por si queréis saberlo Es una especie de cámara de fotos Por así decirlo Entonces ¿Qué hacemos con este poder? Disculpadme A ver Vale Pues básicamente Con este poder Podemos crear Tempanos de hielo Ahora mismo creo que podríamos hacer 3 Si no me equivoco Podríamos hacer hasta 3 ¿Vale? Si no me equivoco Obviamente Si ampliamos la capacidad De esta habilidad Pues podríamos Podríamos Pues hacer más ¿No? ¿Veis? Básicamente lo hemos hecho desde abajo Y esto ha hecho que se levante El chisme este que tenéis aquí Cuidadito Cuidadito ¿Por qué? A ver Vamos a ponernos La lanza Que hace menos daño Pero Es importante Esquivar ¿Vale? Porque ahora mismo Con el escudo que tenemos No podríamos hacer nada ¿Vale? Ven aquí Que te voy a dar Tu merecido El escudo de madera Es muy débil Los tornillos ancestrales Van bastante bien Porque se pueden vender Por dinerito Y luego No sé si más adelante Se pueden usar Para otra cosa Que no sea esto Para mejorar armas O yo que sé O algo por el estilo Entonces ¿Qué haríamos aquí? Bueno ¿Veis que hay esta plataforma? No le pasa nada ¿Verdad? La plataforma Pero amigos míos Si creamos Un témpano Debajo Ahí Estamos Disculpadme Pues obviamente Tenemos una bonita Escalera Que nos permitiría Subir por aquí Vamos a hacer una cosita Que se me había olvidado Ya que estamos A ver ¿Qué hay en el cofre? Porque no me acuerdo De lo que había Bueno Ya tenemos una lanza Por ahí Así que esta Pues va a tocar Dejarla Que sí Que podría quitarme Alguna cosa Y llevármela Pero bueno Como queda poco de vídeo Vamos a aprovechar Para acabar La mini mazmorra Y a otra cosa Mariposa Veis que es bastante fácil Obviamente Luego hay Hay zonas Hay mazmorras Entre comillas Mazmorras Más difíciles ¿Vale? Santuarios Ya sabéis Hay muchos Algunos que son más difíciles Hay algunos incluso Que te puedes tirar Ahí un buen rato Para hacerlo todo bien Porque a veces Hay pequeños detallitos Que no ves O que no te das cuenta Y dices Ah ¿Puedo hacer esto con esto? Ah Sí amigo mío Pero es lo bonito Y divertido del juego ¿Vale? Probar Dedicar Jugarlo con calma Jugar con mucha tranquilidad Si te tienes que tirar Una hora A intentar resolver algo Tírate una hora Pero disfrútalo Disfruta cada segundo Que te ofrezca el juego Porque merece muchísimo Muchísimo la pena De hecho para mí Es uno de los De los obligatorios Si tienes una Nintendo Switch O una Wii U Tienes que tener este juego Tienes que haberlo probado Haberlo jugado Sí o sí ¿Vale? Porque es que si no Te estás perdiendo Un señor juegazo Al igual que el Xenoblade Chronicles 2 Que es otro señor juego Del cual próximamente Cuando tenga algo de tiempo Os voy a traer también Seguramente haré como este Era un pequeño El prólogo Os traeré de 3-4 vídeos ¿Vale? Para que lo veáis De hecho Todavía queda otro vídeo más De este De este prólogo Que os he dicho Seguramente como mínimo Quedará otro más Que veréis El próximo fin de semana ¿Vale? ¿Quién es? ¿Papá Noel? Ah no Es el anciano Como se ríe como él Me he confundido El último símbolo de valía De esta zona ¿Vale? Esta pequeñita mini región Pero tranquilos Que hay un montón De templos más todavía Repletos de símbolos de valía Para vuestra A vuestra disposición Perdón Link Ha llegado el momento De contártelo todo Acude al lugar Donde confluyen Los cuatro santuarios Te estaré esperando ¿Es una amenaza? ¿O una promesa? Bueno Pues como veréis Tenemos que acudir Al lugar Donde confluyen Los cuatro santuarios Que básicamente Sería esto ¿Veis? Los cuatro santuarios Donde hemos estado Si imaginamos Una línea recta Entre ellos Pues se acabaría Más o menos Cruzando En este punto ¿Vale? Que es donde confluyen ¿No? Que dicen Entonces tenemos que ir Al templo del tiempo ¿Qué fan de Zelda No conoce el templo del tiempo? Yo creo que ninguno Por lo menos Los que se hayan pasado el juego Y el templo del templo Se encuentra justamente Donde os voy a enseñar Con el catalejo Allí mismo lo estáis viendo Con lo cual Ese será nuestro Siguiente destino Pero para ello Deberéis esperar Al siguiente capítulo Que veréis el próximo Fin de semana Porque lamentándolo mucho Hoy se nos ha acabado el tiempo Así que vamos a ir pausando Vamos a ir dejando por aquí Este tercera Esta tercera parte Este tercer episodio Del prólogo Recuerdo que solo voy a subir El prólogo Aunque puede que extienda Uno o dos vídeos Y veo un poquito de interés Por vuestra parte Así que ya sabéis chicos Dejar vuestro me gusta Decidme en los comentarios Que os ha parecido El vídeo Compartir con amigos A los que le pueda interesar Si lo deseáis Preguntas Dudas Sugerencias Consejos Como siempre Que no os dé vergüenza Os invito a que dejéis vuestro mensaje Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós Adiós